muy buenas caracolillos como estáis vamos a ver victoria chivalva el inframundo maya y vamos a hacer también una pequeña recopilación ya que este vídeo es pequeño también va a salir un poco de día de muertos un vídeo que nos han recomendado que es también es cortico pero tiene muy buena pinta para que seáis nuevos soy en eco es gallego somos caracolillos y tenemos a suscribirte que nos recomiendes vídeos dejas comentarios lo que quieras así que no nos enrollaamos más vamos a ver el vídeo y vamos a disfrutar familia aunque adelante vídeo y can hijo abre los ojos se queda con nosotros pero tu espíritu debe seguir busca la luz deja que nuestro dolor sea tu fuerza parece una superproducción está muy guapo es una es impresionante la realidad imagen si no sé si será un pequeño corto de alguna película o algo si alguien sabe de qué es esto por favor no lo diceis en comentarios porque espectacular un cholo la cholo en cuincle la muerte que hoy nos separa mañana volverá a unirnos ya de muchos eres libre hijo por fin se llegó el día aquí estoy como un niño esperándote mi bella mariposa no te preocupes que las flores van a guiar tu camino a esta casa con su color y con su aroma hoy podré agradecerte por las largas charlas que tengo contigo madre mía que calidad de imagen a esto que calidad de imagen eso no sé con qué con que están grabando esto pero se ve no sé si es a 4k o qué pero se ve cámara buenísima cámara buenísima y luego la edición también edición buenísima tío cuando mi corazón no puede más te tengo el más grande de los regalos compré tu fruta favorita preparé lo que más te gusta comer puse luz para que sientas calor y no pases frío también puse pan café de muerto y claro tus calaveritas de dulce hoy es tu día hoy quiero que celebremos tu vida quiero ver una sonrisa en tu cara quiero que cada segundo valga la pena hoy habrá colores por todos lados pero tu rostro iluminará la cima ¿sabes algo? voy a poner la música que más te gustaba qué bonito eh tío qué bonito voy a bailar es como si se lo estuviera contando sí 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 voy a estar hablando con su persona querida a tu lado bajo la luz de las velas y no sabes las ganas que tengo de abrazarte mi corazón siempre será tu casa mi querida mariposa día de muertos es una fiesta donde celebramos la vida y tomamos la mano de los que ya no están y es que la muerte no representa una ausencia sino una presencia viva la muerte es tal vez un símbolo de la vida que se materializa en las ofrendas que ofrecemos es una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido una fiesta con calaveritas de dulce pan de muerto mandarina cementerios llenos de luz música alegría y vida es la llegada de millones de mariposas a nuestro mundo madre mía que calidad de imagen eh caminar por las calles de méxico en día de muertos es todo un espectáculo el mundo lleva la muerte pintada en la cara los huesos sobresalen en la piel representando a las catrinas y a los catrines el papel picado adorna las calles y el sempasúchil brilla por todos lados bueno es que la muerte es canija le gusta reírse de ti pero en méxico nos gusta reírnos con ella nos gusta invitarla festejarla y hacerla sentir como en casa al final del día es ella quien nos está esperando cuando el camino termine y que mejor que recordar que la vida es fiesta celebración y colores hasta el caballo ahí también hoy millones de mariposas vendrán al mundo de los vivos así que prepárate para la fiesta el caballo ahí también en el caballo ahí también es el caballo ahí también la llegada de los muertos que os ha parecido familia ya sabemos que ha sido un poco corto no lo recomendaron pero es que es un vídeo brutal sea brutal de imagen calidad lo que te va contando a mí me ha gustado mucho mucho y también me ha acordado de que al salir claro lo que era la fiesta toda la fiesta que ha habido nos comentaron hace poco arturo si no recuerdo mal sobre las muerteadas de oaxaca que nos recomendó verlo o no lo hemos visto pero he descargado unos vídeos para verlos y he visto un poco una fiesta y eso es trampa solo un poco para ver un poco de qué trata más porque claro me sorprendía digo pues que será esto sabes y he visto un poco y vale para poder relacionarlo bien pero tiene una pinta tiene él no lo ha visto pero yo he visto que había con mucho ambiente así de fiesta y tal y digo ostras este ha sido bonito pero precioso la calidad de imagen la calidad de imagen ha hecho un vídeo que es una pasada no sé con qué cámara graban no sé pero se veía las flores con los pétalos se veía la mariposa como si estuviera la mariposa hablando con las alas a cámara lenta igual igual sí la calidad es brutal y luego el mensaje es precioso como decimos en cada vez que vemos un vídeo de esto el mensaje es que es único del mundo brutal pensaba que me ha dicho que es brutal y encima lo que se me ha hecho es corto pensaba que duraba un poco más a ver como eran vídeos cortos pues hemos nos recomendamos los dos vídeos el primero y el y este segundo como eran cortos pues dijimos vamos a unirlos vamos a hacer un vídeo aunque sea corto igual pero un vídeo que sea bonito y guapo ¿no? ya me dijeron que quedan buenos pues dijimos vamos a juntarlos y ya está nos han sugerido hacer unos vídeos creo que eran comerciales cortos o algo así y también lo que haremos que si encontramos que si esos vídeos son de dos minutos pues igual mezclamos cuatro o cinco para hacer un vídeo bonito pero que haya algo más de peso digamos como que nada esperemos que os haya gustado espera 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 a ver y ya nos mandáis a la chingada y os vais a hacer lo que tengáis que hacer estamos en instagram, tiktok y facebook por ahí si nos queréis seguir y luego si nos queréis dar apoyo es totalmente gratuito os podéis suscribir dejarnos un like o dejarnos comentarios dejarnos sugerencias que vídeos os gustaría ver en el canal si algo nos hemos equivocado y metemos la pata nos decís esto es así lo hacemos con la mejor intención nunca diremos nada con mala intención entonces si os animáis es totalmente gratuito y os lo agradeceremos de corazón también no sé si lo dijimos en otro vídeo o lo dijimos en el chat todos los días estamos subiendo vídeos más o menos entre las 11 y las 12 horas españolas sobre las 3 y las 4 horas México y dijimos de que si queréis nos podíais enviar tanto a instagram como al correo altares que hagáis porque si queréis si lo mandáis o sea no os ponemos en compromiso de nada quien quiera lo puede hacer quien no quiera no pasa absolutamente nada y podemos hacer algún vídeo con esas fotos o un short o un short y poner pues algún un short y poniendo de que es de altares de suscriptores la verdad que a nosotros nos emocionaría mucho poder verlos y poder hacer esos vídeos o si quieren el nombre en cada altar que se saque el nombre también podemos hacer no tenéis inconveniente también podemos hacer sin problema pero vamos sin compromiso eso si queréis y luego recordaros como he dicho cada día tenéis vídeo de 3 a 4 de la tarde y aparte en cada vídeo estamos en el estreno en directo por si queréis entrar al chat y estamos hablando aunque nada familia nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado mucho el vídeo nos vemos en los siguientes y a cuidarse mucho y disfrutar mucho de estos días un abrazo muy muy grande familia oye pero te has suscrito o no? que llevas ahí un rato has llegado hasta el final míralo, 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 míralo hasta estas alturas del vídeo ya no te has suscrito ahí abajo que te estamos viendo tú nos ves pero que nosotros en la pantalla te estamos viendo a ti y no te has suscrito es que de verdad parece una falta de respeto si estuvieras delante te hacía así y no te has suscrito